Ingeniero, ¿por qué la autosuficiencia no será en 2023 sino hasta 2024? Por el tema de que seguramente las coquizadoras se nos van a alargar hasta el 2024. ¿Y en el caso de Talos, ya se pusieron de acuerdo para operar el campo de Sama y cuándo sería? Ya tenemos, ya estamos en la última instancia que es la CNH. Ya hay un resolutivo de parte de CNER de CNH. La CNH, Pemex, tiene arriba del 50% del yacimiento. Y ya a partir de ahora debe correr ya los plazos para empezar, a partir de la aprobación de la CNH, arrancar ya con el proyecto. ¿En 2023 se estaría empezando la producción del desarrollo del campo? Ojalá, ojalá, porque se requiere lo más rápido posible. Es un campo que tiene un tirante de agua de cerca creo que de 200 metros. Entonces requiere infraestructura un poco más robusta que la que usamos en las aguas someras. ¿Y si hubo multa por parte de la CNH por el desaprovechamiento de gas de Isachi o no fue así? No, eso lo estamos discutiendo con CNH. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para que decir que al terminar este sexenio pues ya seremos autosuficientes en los combustibles? Pues es lo que yo les decía, ya tenemos, estamos rehabilitando la refinería, hemos crecido el proceso. Compramos Deer Park, ya se terminó Dos Boca y estamos esperando que entre en marcha. Y las dos coquizadoras nos permiten ser optimistas en cuanto a la autosuficiencia en combustibles. Gracias. 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 Gracias.